Era una bonita fiesta familiar Ellas se juntaron siguiendo el ritual Enredando ovillos de los demás Contando en secreto sus anécdotas Con sus boquitas delicadas Boquitas delicadas Boquitas delicadas Sobre sus cabezas una nube gris Rueve sobre el té un caldo más que gordo Si yo no estuviera De alguien van a hablar con sus boquitas delicadas Ella supo hacerlo a pesar de mí Y los diabos invitó para la cena Te estás convirtiendo en una chica audaz Con tu boquita delicada Boquita delicada Boquita delicada ¿Cómo voy a ser para salir vivo de esta historia? ¿Cómo estás tú y tus amigas y tu hermana? Quiero ver que satisfecha y asombrada De pensarte que eras una cosa Pero mi eres boquita delicada Boquita delicada En una bonita fiesta familiar Se pasea la gata por entre las mesas Y un bocado de una tonta probará Con su bocita delicada Con su boquita delicada Con su boquita delicada Era su boceno a pesar de mí Y los diabos invitó para la cena Te estás convirtiendo en mi chica audaz Con tu boquita delicada Boquita delicada ¿Cómo voy a ser para salir vivo de esta historia? ¿Cómo voy a ser para salir vivo de esta historia? Me gustas tú y tus amigas Tu madre y tus hermanas Quiero verte satisfecha y asombrada Te pensaste que eras una cosa Pero eres boquita delicada Boquita delicada Boquita delicada Boquita delicada Aja 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 Bokita Nelicada Aja 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 Aja